Asli Isabela Álvarez Mirada agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste Que en ti me inspirara una canción linda que llegara al alma Por eso te tienes, te tienes enamorado, yo componí alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira a verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que se han ido Y que se acompáñenle y caricias ¿Y quién no se inspira con tus manos? Ya lloro tenerte entre mis brazos ¿A quién no le gusta tu sonrisa? De niña bonita Ay, de mujer bonita ¿Y quién no se inspira a verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que se han ido Y que se acompañen de caricias ¿Y quién no se inspira con tus manos? Ya lloro tenerte entre mis brazos ¿A quién no le gusta tu sonrisa? De niña bonita Ah, de mujer bonita ¡Oh, oh, 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 Esta me gusta a mi hermano Alejandro Chirín Sentimiento bonito Mariluma La noche fue corta No pudo ser larga, no Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes lo grito de este día Si mis ojos dieron tu mirada Supieras la dicha que sentía No solo mirarte ya quería Sabes que mis corazones clasas De poco me encuentro aquí en el valle Pero yo me traje tu sonrisa De niña bonita De niña bonita Y quien no se inspira con tus manos Que hay oro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De mujer bonita De mujer bonita Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias.